La Comisión Europea ha ofrecido a Grecia 2.250 millones de euros tras las devastadoras inundaciones que han asolado el país. Ursula von der Leyen lo ha anunciado en Estrasburgo tras una reunión de emergencia con el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis. Las tormentas de las últimas semanas se han cobrado al menos 15 vidas en el centro de Grecia y parte del país sigue bajo el agua. El mes pasado el país se enfrentó a lo que Mitsotakis ha definido como un mega incendio. Dos catástrofes naturales que han causado daños por valor de miles de millones de euros. Ahora Europa tiene que ser rápida y flexible para poder disponer de dinero, lo que significa reorganizar los fondos de cohesión agrícolas y sociales no gastados para satisfacer las necesidades de Grecia. Pero el bloque también debe ampliar el presupuesto de crisis, el Fondo de Solidaridad. Y luego, en adicional, la Comisión está lista para asesorar un requerido de apoyo bajo el Fondo de Solidaridad. Aquí es importante que los Estados Unidos accedan con nuestro propósito de acelerar el Fondo de Solidaridad. Y si esto ocurra el próximo año, podríamos hacer disponible hasta 400 millones de euros. El bloque creó este Fondo de Solidaridad en 2002 para hacer frente a las catástrofes naturales. Pero ahora el fondo está casi vacío y no es suficiente para paliar los efectos del cambio climático. Los eurodiputados creen que es necesario un sistema de ayuda más sólido. Durante el último año, muchos países han tenido que usar el Fondo de Solidaridad, desde Turquía para hacer frente a los terremotos, hasta Eslovenia, afectada por unas inundaciones. ¡Gracias!